muy buenas a todos estamos viviendo unos días en los que se está confirmando el relevo generacional a nivel de europa en cuanto a sus estrellas mientras poco a poco y como es natural y se lo tienen bien ganado después de tantos años messi y cristiano van declinando un poco aunque las cifras de cristiano esta temporada son impresionantes y messi sigue también aportando mucho al barça pero mientras ellos de alguna manera bueno pues lógicamente pues la edad en algún momento les tiene que ir pensando están eclosionando completamente mbappé y jalan la exhibición ayer de jalan bueno pues fue impresionante también en españa igual que mbappé se salió en barcelona jalan lo hizo en sevilla y dejó dos goles bueno pues impresionantes que le definen como delantero pero ya no sólo esos dos goles sino la sensación de superioridad que evidenció dentro del campo era un jugador superior al resto incluso superior a jay don sancho su compañero de equipo que es otro otro auténtico jugadorazo eran 21 niños y un gran hombre en el campo del pizjuán y prácticamente remató en la eliminatoria con esos dos goles con también esa descarga en el primer gol del borussia donde se quita a dos jugadores del sevilla como como si fuesen moscas no fue impresionante no fue impresionante verles actuación ante una defensa como la de sevilla que llevaba siete partidos seguidos y 27 partidos seguidos sin encajar un solo gol y que había mostrado tanta solvencia en españa no el link halal la describa pues que bajó completamente y la hizo trizas no la hizo trizas pues fue algo como digo pues muy importante y voy a utilizar el argumento que en el chat que tenemos en la galerna y whatsapp utilizo mi amigo pepe collins para bueno pues para hacer un argumento no digamos para explicar un argumento que yo creo que tiene todo el sentido del mundo no y lo explicó muy bien el halal y en vape con su diferencia de nivel entre ellos y con respecto a cristiano y messi son los nuevos cristiano y messi es decir en los equipos que tuvieron a cristiano y messi desde 2006 hasta 2018 ganaron si no me equivoco nueve champions de 13 vale solo dejaron escapar cuatro dejaron escapar la del caca la del milán de caca la del chelsea de di mateo la del inter de mauriño y si no me equivoco la del bayern la del bayern de jenkins solo dejaron escapar cuatro champions en 13 años tener a uno de estos dos jugadores te garantizaba estar en las fases finales de champions y bueno y disputarla con totales garantías ya vimos esas cuatro de cinco del real madrid donde cristiano fue fundamental fue absolutamente fundamental el jugador más importante de esas champions en mi opinión vimos también la que ganó en manchester al frente del united donde también fue un jugador básico en ese equipo ella era la estrella sin ninguna duda y messi ha ganado cuatro en el barcelona en las que en tres de esas cuatro ha tenido un peso muy importante en 2006 no porque se lesionó en octavos pero bueno en el resto ha tenido un peso fundamental lógicamente absolutamente fundamental por lo tanto fichar a uno de estos dos jugadores es una necesidad y es al mismo tiempo una salvación no es algo que te puede acercar mucho a la disputa de los títulos evidentemente no vale con fichar a jala no en papel y descuidar el equipo no tú tienes que hacer un buen equipo que les arrope no como messi tenía un gran equipo en barcelona como cristiano tenía un gran equipo en el madrid hay que rodearles bien hay que potenciarles pero evidentemente estos jugadores marcan las diferencias y no quiero comparar su nivel al de messi y cristiano porque probablemente no vayan a llegar a ese nivel en el otro caso estamos hablando de dos jugadores históricos dos jugadores pertenecientes al top 5 mundial de toda la historia pero es que no no va a hacer falta que lleguen a ese nivel no aunque sean tan superiores sobre el resto como lo están como parece que lo pueden ser durante la próxima década es más que suficiente y digo que a estos jugadores hay que rodearles muy bien pero también estos jugadores van a potenciar y van a mejorar a sus compañeros en el barça de messi en el madrid cristiano evidentemente es como como he dicho antes estaban rodados de jugadores de élite mundial auténtica no pero la evolución de estos jugadores hacia la élite mundial también seguramente se vio acelerada o favorecida por estar conviviendo con dos genios históricos no con dos genios que exigen a sus compañeros un nivel de perfección tan grande pues que en algunas ocasiones se acaba alcanzando no por tanto bueno nos espera un menú divertido porque cada vez parece más claro que el madrid se va a lanzar a por uno de estos dos jugadores creo que va a ser fundamental a nivel deportivo que va a ser también fundamental a nivel económico es decir estos jugadores producen ingresos atraen aficionados atraen a sponsors son jugadores que marcan que marcan la tendencia de lo que puede ser la próxima década yo no descarto que aparezcan nuevos jugadores que también se puedan igualar a estos no pero pero venimos de un binomio tan claro con cristiano y messi que bueno pues que el paralelismo asusta no desde luego y asusta más todavía perder la oportunidad de tener como mínimo uno de estos dos no obviamente lo ideal sería poder acceder a estos dos a los dos jugadores pero eso eso es complicadísimo no es complicadísimo y seguramente el equipo que lo consiguiese bueno pues tendría mucho ganado en los próximos 10 años vamos a ver qué diferencias puede haber entre ni otro porque yo ayer en mi pestaña de comunidad dejaba una encuesta con una pregunta muy sencilla y el resultado pues ha sido ha sido sorprendente no os ponía que preferís mbappé por 150 ojalá en por 100 por por simplificar un poco no de alguna manera y ganó la opción de salvo que esté cambiando en estos momentos ganó la opción de mbappé por 150 no lo revisaré cuando edite el vídeo pero creo que ahora mismo era un 60 40 más o menos vamos a ver qué posibilidades y qué diferencias hay entre fichar a uno y otro no como sabéis el asunto de la masa salarial condiciona mucho todo la masa salarial está formada por los salarios de los jugadores más las amortizaciones de los jugadores yo os expliqué lo que era la amortización la amortización es que si tú fichas a un jugador por 100 millones y le haces un contrato de cinco años cada año te das un gasto de 20 millones vale que tiene que ver con la amortización del jugador por lo tanto la masa salarial que aporta ese jugador va a ser su salario más la amortización no que le corresponde a cada año entonces mbappé se está especulando como me preguntaba esta mañana mi amiga marina rebollo me está se está especulando que va a pedir 30 millones de salario neto no 30 millones de euros hablamos de un bruto más o menos de 60 no poder simplificar un poco las cuentas si a esos 60 le sumamos la amortización anual de lo que supondría ficharlo por 150 millones y un contrato de seis años por poner un ejemplo tendríamos que la amortización de cada año serían los 25 millones 25 por 6 años son 150 por lo tanto tendríamos que la aportación de mbappé a la masa salarial sería de 85 millones 85 millones en cambio halan se está hablando de un precio de traspaso aproximado de 100 millones pongamos por caso y de que pongamos que pidiese el jugador más o menos ganar lo que gana el jugador que más gana en la plantilla del madrid que son los 12 netos más o menos pongamos 25 brutos para intentar simplificar un poco el tema bueno eso es la amortización serían un contrato de seis años 100 millones aproximadamente unos 16 vale más los 25 de salario 41 estamos hablando que entre mbappé y halan uno aporta 85 la masa salarial y otro 41 esto da buena cuenta de que es mucho más fácil en los términos que estoy hablando fichar a halan que mbappé sin ninguna duda porque ya no es un problema del precio de traspaso entre 150 y 100 millones no es no es lo dramático no es la enorme diferencia el madrid no tiene grandes problemas de liquidez a pesar de la pandemia tiene líneas de crédito concedidas tiene pólizas tiene posibilidad de afrontar ambos fichajes el problema es su aportación a la masa salarial el salario influye mucho en el encaje del jugador en la plantilla porque además un jugador que entra ganando mucho más que el resto lógicamente también condiciona a lo mejor el salario de otros jugadores que aspiran a acercarse a eso aún así siempre sabéis mi opinión para mí mbappé es un jugador más especial que que halan creo que ambos son un acierto seguro en caso de ficharse pero creo que mbappé es un jugador más autosuficiente no y con más más grandeza de alguna manera en cuanto a marketing también en cuanto a icono pero ya digo es que en cualquiera de los dos sería un acierto increíble no pero a la hora cuando empiezan a llegar las noticias que ya están llegando lógicamente cuando empecemos a hablar de esto con más intensidad siempre tenéis que tener en mente esto que os he comentado no sobre lo lo que supone fichar a uno y otro a nivel económico dentro de la plantilla no si el madrid este verano puede tener la previsión realista de que el año que viene va a volver el público y por lo tanto se van a ir recuperando poco a poco los ingresos obviamente podría dar cabida a mbappé no sin sin demasiados problemas no pero si no es así si no es así para nada puede ser descartable que el madrid vaya por jala en este verano como dijo perreo el otro día y os informe aquí y rece y le pide a mbappé por todos los medios que aguante un año más sin renovar para llegar en 2022 libre porque fijaos la diferencia de si mbappé llegase libre en 2022 hablamos de que su contribución a la masa salarial pasaría de ser de 85 millones a 60 no teniendo el mismo salario de 30 millones netos ya es una diferencia ya se parece más eso a los 41 de halan ya es un año más en el que probablemente se habrán recuperado los ingresos ya está más cercano también el nuevo bernabéu y sus 100 150 millones adicionales así que hay que ir a por uno de estos dos como sea son los dos grandes bichos que pueden dominar la siguiente década no me gusta ser tampoco excesivamente categórico puede aparecer mañana un gran jugador que es igual puede uno de los jóvenes del real madrid explotar hasta tal punto de ser un jugador comparable no hay que ser tan categórico pero ahora mismo la perspectiva que yo creo que es fácilmente vislumbrable es que estos dos jugadores van a darle a los equipos que los tengan muchas posibilidades de dominar en europa los próximos años y por lo tanto deben ser objetivos prioritarios del real madrid sin más os dejo espero vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo darle a me gusta suscribíos los que no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo